Fue una mujer que no tuvo miedo al fango en sus botas pesadas, ni a los fusiles, ni a la inquietud de los montes cubanos bautizados como escenario de guerra. En vez de vestidos y tacones, prefirió el uniforme verde olivo. Cambió la comodidad de su casa por las casas de campaña que levantaban los rebeldes en el corazón de la Sierra Maestra. Aún así, nunca dejó de ser como una hermosa flor, la de la revolución. Celia Sánchez Manduley dirigió el movimiento 26 de julio en Oriente, y participó en la distribución del alegato La Historia Me Asolverá, escrito en la cárcel por el líder histórico Fidel luego del asalto al cuartel Moncada. Se convirtió así en la primera mujer que se incorporó al ejército rebelde. Allí, creó el pelotón femenino Mariana Grajales, y fue una fiel ayudante de Fidel en los asuntos más importantes de la lucha independentista. Dicen que era ante todo amiga, y como una hermana para los guerrilleros. Una mujer que no creía en la superioridad de los hombres, que tenía voz y voto, pero con la delicadeza como su principal arma de combate. Dicen también que no le gustaba salir en las cámaras. Prefería ser de las heroínas anónimas. Aunque no era fácil callar a un pueblo cuando gritaban al unísono su nombre. Nunca dejó de hacer, hasta que se la llevó la muerte aquel 11 de enero de 1980. La revolución había perdido así una de sus flores más autóctonas. Su sencillez y su amor por el pueblo la singularizaron. Para encontrarla, escribió la poetisa, bastaba buscarla en la marcha continua, en la lucha, en la negación, en el denuedo. Casi dos décadas han pasado de su desaparición física, y para hallarla, basta perseguir el alba y llegar al corazón del pueblo. Y son los cubanos que la conocieron y los más nuevos, que saben de ella por historias reales, los que llegan ante su escultura para honrarla. Trabajar con honestidad y ser leales a la nación es la mejor manera de agradecerle a esta mujer, que también es alma de la patria.